Y seguimos avanzando con estilo y sentimiento Grupo, grupo, dúo del amor Elvisa Aguilar y Alexander Córdoba Carreco Producciones En el nuevo aniversario, semillería Freddy Amigo Freddy Clones Unos albacitos en la guita por favor ¿Qué vas a hacer cuando te traten mal? Cuando en tu cara se burlen de ti Te acordarás toda tu maldad que hiciste tú al estar conmigo Te acordarás toda tu maldad que hiciste tú al estar conmigo Pensarás que jamás te olvidaré Pensarás que jamás seré feliz A tu lado yo lloré A mi lo diga en tu corazón ¡A mi lo diga en tu corazón! ¡A mi señoría Freddy! ¡Feliz aniversario! ¡Aquí estamos con estilo! ¡Con estilo y sentimiento! ¡A sí la mano! ¡A sí la mano! ¡A sí la mano! ¡A sí la mano! ¡Chá arriba! ¡Chá arriba! ¿Por qué me pagaste mal, hombrito querido? ¿Por qué con tanta crueldad destrozas mi vida? Sin prueba de amor te di, cariño y ternura No debes pagarme así, con tanta amargura Sin prueba de amor te di, cariño y ternura No debes pagarme así, con tanta amargura ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás tomando? ¡Salud! Escucha la invocación, negrito del alma Y es que mi corazón, revuelvo la calma Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mis pensamientos Sin ti mi vida será amargo tormento Porque siempre vivirás en mis pensamientos Sin ti mi vida será amargo tormento Sube la mano, sube tu mano, sube tu mano ¡Ay! ¡Pero qué rico! ¡Bailante gozando! ¡Bailante gozando! ¡Es! ¡Es! ¡Todo la sala que te va a salir! ¡Tiene la mano, tiene la mano, tiene la mano, tiene la mano! ¡Tiene la mano, tiene la mano! ¡Yo ya no sé qué hacer con mi corazón! ¡Que se enamora de ti cada día más! ¡Yo ya no sé qué hacer con mi corazón! ¡Que se enamora de ti cada día más! Y tú ni caso le haces, no te importa Ni un poquito de tu amor le das Y tú ni caso le haces, no te importa Ni un poquito de tu amor le das Que yo te quiero tanto y muy bien lo sabes Que tú eres la ilusión de mi corazón Eres el ser por quien yo doy la vida Y la razón que tengo para vivir Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Dame una esperanza por compasión Y no dejes que muera de amor por ti Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad Yo te prometo amar con sinceridad Yo te prometo darte felicidad Y no dejes que muera de amor por ti Que yo te prometo stamán Y no dejes que muera de amor por ti Estoy en serio Te prometo